La clínica, estamos ya en el TEP. Bueno, el TEP realmente es ese reto diagnóstico porque muchas veces nos puede pasar desapercibido porque tiene una clínica poco llamativa y el problema es que si nos pasa desapercibido es que la recurrencia puede ser mortal. Entonces es una enfermedad que siempre tenemos que tener en cuenta. Yo diría que tiene como dos tipos de síntomas fundamentales. Uno es la disnea, muy importante, síntoma principal, que es cuando el embolismo es importante y es central. Y el otro tipo de clínica es el dolor pleurídico y con poca disnea. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hacer un embolismo periférico acompañado seguramente de un infarto pulmonar. Entonces son dos clínicas diferentes de una misma patología. La exploración física, muy importante, encontramos taquicardia, hipotensión en casos realmente complejos y graves y luego podremos valorar si hay trombosis asociadas. Diagnóstico diferencial. Bueno, patología cardiorespiratoria. Cuando alguien tiene un dolor torácico y disnea puede tener otras cosas, aunque sea en el seno de una cirugía ortopédica de unas semanas. Habrá que descartar infartos, insuficiencias cardíacas, pericarditis, disección aórtica, neumotoras, neumonía. ¿Y cómo se pueden excluir? Pues la mayoría de estas afectaciones con dos pruebas complementarias muy prácticas y sencillas. Placa de toras y electrocardiograma. La placa para el TEP no es específica. Puede existir un infiltrado, afectación cementaria, elevación diafragmática, un derrame pleural, habitualmente pequeño. Pero la placa de toras normal en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y sospecha de TEP, el hallazgo más habitual, ¿cuál es? Es que sea normal, o sea que no nos debe desángelar el que tengamos una placa normal y estemos sospechando un TEP. Puede ser, es el hallazgo más normal. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Placa de toras de un paciente, de los nuestros, de la base de datos que yo llevo y que meto en el registro, donde, bueno, hay unas alteraciones que son muy ostensibles en mi toras izquierdo, con un derrame pleural, y luego el placar lateral, pues parece que hay una afectación del lóbulo inferior. Gasometría. Bueno, ahora tenemos el pulsiosímetro, que nos da una orientación buena y no es, bueno, no es invasiva, pero en el caso de afectación importante, pues una gasometría, sí, que se debe hacer para darnos la orientación de ese intercambio gaseoso. Nos encontraremos una hipoxemia con hiperventilación y el grado de hipoxia sí que se relaciona con la gravedad del proceso. En el electrocardiograma pueden aparecer alteraciones. La típica pregunta MIR del patrón típico de S1, Q3, C3, bueno, sí es de un TEP, importante, y muchas veces no lo ves, pero sí podemos encontrar alteraciones del segmento ST y de la onda T, sobre todo cuando también hay signo de sobrecarga de afectación del ventrículo derecho. La gamografía. Es una prueba que prácticamente hemos abandonado en el hospital, porque disponemos del escáner con contraste, y antes sí la hacíamos mucho. Teníamos un problema, que solo nos servía a los extremos, porque el normal es fluyente y el de alta probabilidad confirma el dolor, pero todo lo demás, que constituía el 50%, no era diagnóstico y precisábamos más pruebas complementarias. El TCL y cuida con contraste es lo que hacemos ahora y prácticamente hacen todos los hospitales, porque rápido detecta trombos hasta nivel segmentario, incluso los últimos parece que más, y está indicado, bueno, en embolismos mayores y en aquellos embolismos menores, que quizá tienen menos significación clínica, bueno, pues pueden no detectarlo. Y sobre todo, hace otra cosa muy importante, que es descartar la patología cardiopulmonar. Otra imagen, pues muy alarmante, es la arteria pulmonar, y donde tenemos un pedazo trombón, este paciente, yo creo que fue de los más gravemente afectados que tuvimos, era un politraumatizado y que desarrolló pues una clínica de TEP y lo confirmamos con el escáner. La angiografía, prueba más precisa, pero también prácticamente no se hace, no ha pasado la investigación y en caso de dudas, pero que no hayamos podido diagnosticarlo por otros medios y que tu sospecha sea la de un TEP, podríamos ir a ella, pero con el escáner con contraste prácticamente ha desaparecido. Bueno, ahí lo tenéis. El ecocardio, bueno, el ecocardio está indicado en trombolismos pulmonares centrales, ¿por qué? Porque en esos casos se afecta el ventrículo derecho y entonces, bueno, nos puede el ecocardio ver signos de fracaso de ese ventrículo derecho y además nos puede ir al diagnóstico diferencial ante un infarto, una disección aórtica o una patología fericárdica, es decir, ecocardio cuando tengamos un TEP grave. Tratamiento. Bueno, pues tratamiento de soporte y el tratamiento anticoagulante. Para resumir, lo que utilizamos son las heparinas de bajo peso molecular. Tanto las tromposis venosas profundas, el tratamiento inicial, como la embolia de plename, que no sea extremadamente grave, es el manejo que hacemos. Y al día siguiente, o prácticamente a la misma vez, introducimos el sintrón, los hacemos coincidir 4 o 5 días y luego ya dejamos solamente el sintrón. En los embolismos más hivos, se trataría de otra historia, precisarían de una UBI y habría que darles un tratamiento con fibrinolíticos. Bueno, algoritmo diagnóstico, esto parece muy complejo, pero es muy sencillo. Reglas de web. Bueno, aquellos que tengan una pinta de no tener una tromposis venosa profunda, le hacemos un número D y si es negativo ya está, no hay que hacer más, porque la clínica, como yo le digo siempre, si la clínica y el laboratorio vamos de la mano, no tenemos problema porque todo va juntito. En el caso de que ya tengamos una sospecha bien de trombosis venosa profunda, si no podemos hacer la ecografía y el paciente está estable, pues iniciamos el clexane, un miligramo por kilo cada 12 horas, más unas medidas elásticas y pedimos la prueba de diagnóstico. Se puede demorar 8 o 12 horas en caso de que no podamos hacerlo en ese momento, siempre y cuando el paciente esté estable y bien. Hacemos la ecografía y si es negativa o dudosa, pero nuestra sospecha es de trombosis, pues podemos repetir la prueba de unas semanas y ya estáis y es positiva, confirmamos el diagnóstico. Y si unas semanas es negativa, pues nos tendremos que arrepiar la evidencia. Bueno, ¿qué hacemos? En pacientes estables, analítica completa con tímeros de media elástica y heparinas de bajo peso molecular, ¿de acuerdo? Lexane, miligramo por kilo cada 12 horas y pedir prueba de confirmación. Esto en cuanto a la trombosis venosa profunda. Si lo que sospechamos es una embolia de pulmón, este diagnóstico sí que no habría que demorarlo y hacerlo sobre la marcha. Bueno, y ahora os voy a poner un caso práctico relacionado con una artroscopia de rodilla. Paciente joven, 32 años, sin ningún factor de riesgo, con dolor torácico de un mes después, dolor torácico tras un mes de la artroscopia de rodilla que fue por una ligamentoclastia. Bueno, entonces ahora yo os pregunto qué es lo que va a tener el paciente y me vais a contestar todos con seguridad, ¿no? Seguramente desarrollaría una embolia de pulmón, ¿no? En esta sesión yo os traigo este caso. Pues sí, en este caso sí. Antecedentes de anemia ferropénica y la artroscopia de un mes con tromboprofilaxis. No es un fracaso de la tromboprofilaxis. Cubre, pero no cubre todos los casos. Tenía un dolor torácico pleurítico y disnea de 48 horas de evolución. Pero fijaros en las constantes, en esas cosas que insistimos mucho los internistas. Tensión, 135, 68. Bien, no está pasando nada. 100 latidos por minuto, hombre. Parece que ahí está demasiado rápido. Es un tío joven. Saturación de oxígeno. Con un ácido 2 al 21%. Es decir, respirando aire normal. 97, 100%. Parece que lo que le está pasando no es grave. ¿Y qué clínica tiene? Donor torácico pleurítico. Luego eso ya nos va indicando que debe tener algo probablemente lo que tendrá no es un TEP central, masivo, importante, sino un TEP periférico. Y la explotación pulmonar descubrimos una disminución del murmullo en la base izquierda. Le pedimos un dímero y estaba elevado a 2.000. La cirugía fue hace un mes. Hombre, parece que ese dímero debería ya haberse normalizado y está muy alto. Bueno, pues vamos, ¿no? En el buen camino. Y la troponina se pide. Ya sabéis que la troponina forma parte de la degradación de los enzimas musculares y cuando hay un embolismo pulmonar grave si hay afectación de ventrículo derecho podemos tener afectación de la troponina. Troponina negativa. Pues ya te está diciendo que seguramente encontraremos un embolismo periférico. ¿Lo veis bien? Esto está libre, todo es útil, pero ahí hay un pinzamiento pleural izquierdo. Una persona joven y con la clínica que tiene esto no debería aparecer y nos hace sospechar todavía más que efectivamente debe tener algo. Bueno, entonces si nos vamos a las reglas de Wells para las puntuaciones y vamos, no tenía signos de trombosis venosa profunda, en nuestra opinión, el T era más probable que otro diagnóstico alternativo, tres puntos, la cirugía ya había pasado algo más de tres semanas, la frecuencia estaba ahí, o sea, podemos dar cuatro y medio, no tenía antecedentes, no tenía cáncer, o sea, nos encontraríamos aquí, siguiendo el modelo, que con nuestro, bueno, razonamiento, historia y exploración física, cuatro puntos y medio, la probabilidad de T es un 20% y ahí estarían el 50% de los pacientes con sospecha de TEP. Le hicimos el escáner y como sospechábamos, pues bueno, hay unos trombitos periféricos que no son muy importantes y el diagnóstico lo tenemos hecho. Paciente joven que tras una antroscopia de rodilla y habiendo recibido profilaxis trombombólica, ha desarrollado una embolia de pulmón, una afectación segmentaria y muy importante, con estabilidad hemodinámica como corresponde a la afectación segmentaria. Entonces, en el manejo de este tipo de embolidas de pulmón, como hay estabilidad hemodinámica, heparinas y anticoagulantes orales. Si no la hubiera, tendríamos que ir ante los embolismos centrales a la trombolisis y anticoagulantes orales y probablemente supervisión en una UBI. Bueno, estos son datos que en cirugía de la artroscopia de rodillas sin profilaxis existen unas CVP sintomáticas en el 9% y CVP proximales en un 3%. La artroscopia terapéutica tiene mayor riesgo que la diagnóstica y hay algunos estudios, aunque hay tres aleatorizados y solo uno de los tres se demuestra que la diferencia de la prevención es significativa y este es de Misho de 2002. Bueno, recomendaciones lo que comentábamos antes de la CCP de 2012. Pacientes sometidos a cirugía de artroscopia de rodillas sin antecedentes previos de TV se sugiere no pautar tromboprofilaxis rutinaria. Es decir, a este paciente no le habríamos pautado esa profilaxis y a pesar de que se le hemos pautado ha desarrollado un tema. seco 2007 recomienda la profilaxis en todo procedimiento artroscópico con factores de riesgo grado P y si la cirugía dura menos de 30 minutos podríamos no aplicar la tromboprofilaxis grado C. Si lo hacemos 15 días cuesta la desaparición de los factores de riesgo. Bueno, nos vamos a nuestra tablita y es lo que teníamos puesto. En definitiva que la enfermedad trombólica venosa es un reto y bueno, pues exige un trabajo en equipo como actualmente la medicina. La medicina hoy en día si no trabajamos en equipo pues probablemente conseguiremos menos menos éxitos.